Hay que ver las chiquitas bailando Como mueven muy bien la cintura Hay que ver las chaparras bailando Como mueven también su cintura A sus caderas me quedo cerrando Es donde tiene su gran sabrosura A sus caderas me quedo cerrando Es donde tiene su gran sabrosura Porque las chiquitas tienen algo que me domina Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Le doy miraditas porque la chiquita me fascina Cuando la vaina se ve muy bien, cuando se clama que tú el ven, te hace virales de un dos por tres Tick tock, tick tock tock, tick tock tock, tick tock tock Muévete, 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 muévete Muévete, 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 muévete Eres el refugio donde me gusta esconderme El hogar de mi sentimiento duerme junto a ti, junto a ti